El doctor Viterio Mejía ya está en el aire. Ah, claro. Ya está con nosotros el doctor Viterio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol después de 510 años de Mato Berrido. Tenemos un nuevo presidente. Doctor, buenos días. Un placer tenerlo aquí en el rumbo de la mañana. El placer es para mí. Quedo a su disposición para lo que necesiten aclarar, saber o preguntar. Bueno, la primera pregunta, doctor, es obligada. Una, ¿por qué se están viendo fanáticos en el estadio cuando se supone que está prohibido? Y segundo, que nos aclare un poco la participación o la presencia del ministro de Salud allá que tanto ruido ha ocasionado. Y miren, lo primero, en el mismo orden que se ha formulado la pregunta. Lo primero es la disposición de la ausencia de fanáticos en el sentido estricto de la palabra. Es una disposición del Ministerio de Salud Pública que la Liga ha acatado y ha entendido razonable. La disposición de acomodar la participación de personas en el estadio. Todos somos fanáticos de la pelota y algunos de algunos equipos. Pero el término fanático, en el sentido más estricto, refiere a la entrada de personas que van a entradas al estadio pagadas. En este caso, desde el miércoles de la semana pasada, el Ministerio de Salud Pública y la Liga asumieron que dado el índice de contagio, prácticamente uno punto algo que se había generado entre los equipos y los participantes de la Liga, que estamos todos sujetos a un estricto control de pruebas, los jugadores y el personal técnico de los equipos de la Liga se hacen las pruebas interdiarias. El personal administrativo de la Liga, en la medida que va teniendo menos contacto con el personal de los equipos, se hace la prueba semanal, en este caso el presidente de la Catedral. Con este resultado decidimos dar una participación en los estadios de la serie final a unas 400 personas, no necesariamente fanáticos. Están los directivos de los equipos, los asesoritos de los equipos, el personal de salud pública, la prensa, scouts profesionales, y a los equipos una participación para acomodar a algunos fans, a algunos fanáticos que están organizados, como ustedes saben, lo ven en las redes, cada equipo tiene su grupo de fanáticos organizados, y dentro de la mayor organización, es decir, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, las imágenes del juez de ayer de Santiago, incluyendo la que está el ministro, en cada una de estas actividades se ha cubierto un protocolo de salud pública establecido, distanciamiento, mascarilla, y todo con el rigor de un protocolo que tenemos dispuesto por salud pública y que estamos obedeciendo al pie de la letra. Esa es la explicación de por qué había personas en el estadio, y para esta noche, obviamente, también va a haber esa autorización de 400 personas. Hoy hay un protocolo redoblado, porque obviamente uno de esos dos equipos va a ser campeón del torneo, y entonces, ya salud pública, la policía, las Fuerzas Armadas, están tomando control para evitar celebraciones en las calles, que eso tiene una responsabilidad. Con eso le explico cuál ha sido la situación de ver personas en el estadio, todos fanáticos, porque los dueños de los equipos son fanáticos de esos equipos. Lo que no ha habido es como se ha hecho en algunos medios, tactillas retadas, o sea, no había pagado por estar ahí. Lo otro del señor ministro, nosotros hicimos una aclaración porque me sentí incluso un poco apenado. nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que ellos han desempeñado. Nosotros creemos que sin la participación activa del ministro y sus representantes en el torneo, esto no hubiese sido posible ni siquiera comenzarlo, mucho menos terminarlo. Cuando la serie se puso, se podía decidir en cualquier juego, nosotros le tiramos una invitación a él en el principio para que nos acompañara a entregar, junto con los patrocinadores, que es el banco de HB León, a entregar la copa al equipo campeón como un reconocimiento a él, al propio presidente de la república y a su personal que se ha entregado en cuerpo y alma al éxito de este torneo. Él desde antemano nos dijo que para el sábado el zapasito de mejoría estaba comprometido, el domingo que era día libre para él y en Santiago podía asistir al estadio Sánchez y que si la serie se extendía el lunes, él se iba a hacer representar por el viceministro porque el lunes era un día laborable para él. En ese itinerario él nos acompañó en la noche de ayer en el estadio a la espera de que el partido para saber si quiere entregar la copa. Yo pienso y nosotros le sostuvimos la invitación a ellos y lamentablemente que él no puede ir y ir a un viceministro pero yo pienso que sería injusto de parte de la liga no tomar en cuenta la labor de ellos al momento de coronar a un equipo y como campeón de un torneo donde se ha podido realizar por la labor ardua de este tipo de trabajo del ministerio. Aquí se han hecho miles de pruebas de los jugadores control, aislamiento, seguimiento. El esfuerzo que ellos han hecho nunca se va a poder explicar con palabras y nunca vamos a poder agradecerlo y esa era la intención de la liga cuando invitó al ministro a compartir con nosotros ese momento memorable que cuando se entrega la copa a un campeón de un torneo como este que mucha gente pensó incluso que no se iba a celebrar. Esa es la historia en ambos casos. Y cualquier otra pregunta también quiero a la disposición. Bien, ustedes pueden controlar el estadio ahora, pero con la conciencia yo soy de la región, vivo entre Santiago y Macorís en mi origen Sancedo y de ese punto de vista sé que no hay quien evite que en bar, en esquinas, en iglesias se reúnen los aguiduchos y los seguidores de los gigantes a empujar su partido. Hoy es un día que yo les digo a las autoridades sí, tomen su precaución, pero prepárense para ser tolerantes porque es previsible que la gente va a salir a la calle a celebrar su victoria. ¿Qué usted cree de eso, colega? Mira, Fafa, déjame decirte algo. Yo pienso que muy poca gente en este país conoce la sociología del dominicano como esta. Y es una realidad. Y lo nuestro es el preventivo. Como te digo, ya esta mañana conversé hace un rato con el propio ministro de Salud Pública. Ya se van haciendo las coordinaciones. Conté con el jefe de la policía, con el director de la policía en Macorilla que estamos coordinando y el ministro de la Fuerza un equipo a cargo del cual está el contratante o el mirante de Lee Ballester y las previsiones las vamos a tomar. Todos vemos, sabemos que lo que hay que tomar previsiones es tratar de hacer la cosa de la mejor manera posible. Yo pienso que debemos hacer un llamado también a través de los equipos a los fanáticos y a los seguidores y vamos a esperar que las cosas marchen de la mejor manera posible. Pero yo creo que el fanático va a dar una demostración esta noche de que va a asumir dentro de las limitaciones lo que les representa para un equipo de esos dos del Cibao a veces coronado después de un torneo sin estado tan complicado y que sea de paso y es la gran gratitud que tenemos nosotros por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros hemos podido cumplir con un compromiso social de llevarle a la fanática a la once de sus hogares este bálsamo que ha resultado ser el torneo de béisbol en un año que para usar el algod de la pelota ha sido un año de olvido para los dominicanos que iba a asumir la fanática a la dominicana y sobre todo esta gran de la población dominicana que tiene la pelota que este año se llama por todo bueno muchísimas gracias por orientarnos al respecto señor presidente de la liga en realidad ustedes se la jugaron y le salió bien se la jugaron es un acto tremendo de desafío se la jugaron y pudieron montar el torneo y ha sido exitoso o sea que en buena en buena hora para ustedes gracias gracias Ricardo le da un minuto para explicarte cuál fue la decisión si mira aquí hay equipo que tienen 100 años y todo el mundo lo sabe porque incluso se presume de eso verdad en la promoción de los equipos la liga prácticamente lo mismo de tiempo nosotros hicimos un análisis de muchos riesgos pero pensamos en algo nosotros tenemos 100 años siendo los que manejan el béisbol en la república dominicana y el fanático ha apoyado durante esos 100 años el béisbol quizás económicamente Ricardo desde el punto de vista económico mejor era no montar el torneo y mucha gente hubiera aplaudido la decisión de la liga por prudente pero hay un compromiso que vamos allá de los aspectos económicos del béisbol y es que tú no puedes entonces en el primer año que se presenta un problema desertarle esa responsabilidad y decirle a la gente que esté apoyado al dominicano que cuando nace ya tiene un equipo de pelota decirle que no hay pelota cuando es el año que se ha negado todo al pueblo dominicano entonces ese fue el tálculo y por eso lo hicimos y como tú dices con la gracia salimos bien con un exitoso pudimos manejar los contagios que presentaron al principio y la gente ha disfrutado del béisbol incluso a mí hoy terminamos una gran jornada empezamos una copa y me deja un poco de pena saber pensar en qué vamos a hacer ahora los dominicanos qué van a hacer los dominicanos a partir de esta noche excelente le felicitamos de nuevo le agradecemos que haya montado ese ritual de la cultura la pasión y la identidad nacional porque el béisbol es un es un filón de la identidad nacional la república dominicana no se ve sin béisbol es como si nos sacaran el merengue la bachata y si nos sacaran el traguito de los fines de semana gracias presidente Isidro Isidro out out sí y si nos sacaran